Hago un llamado a la autoridad, al pueblo de Baní, a defender sus ríos, que en nuestro único río no hay otro río, es río irrepetible, y si no nos quedaremos sin agua. Ya mi generación está muriendo, la que viene no va a conocer lo que es un río, lo que es una costa, lo que es un bosque. Manuel Guerrero manifestó que en vez de proteger los ríos, se ha permitido la depredación de las montañas, siendo un ejemplo de esto la política de siembra de aguacate, que no permite la producción de agua. Baní depende acuíferamente del río Nizao, entonces en ese sentido la respuesta debe ser de protección al medio ambiente, de protección a ese río, y lo que hemos hecho es destruirlo. Si tú vas a la presa de Jigüé, aguacate, hacia abajo, hacia el sur, no hay río ya, es otra cosa que hay por ahí. Igual ocurre con el río Baní, las montañas que son productoras de agua fundamentalmente, la han transformado en productoras de aguacate ahora, y eso es una política equivocada para las montañas. Las montañas no pueden ser para producir frutos que sean monocultivos, sino que sean bosques, y el bosque es productor de agua, y las montañas son para producir agua, entonces aquí es mucho lo contrario. Resaltó que es necesario proteger el medio ambiente y evitar que desaparezcan nuestras fuentes acuíferas, las cuales no solo abastecen a la provincia de Peravia, sino también a otras demarcaciones.